¡Hola, niñas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de Consciéntete con Liz, que saben que es este momento que nos tomamos para ponernos una mascarilla y hablar de chisme, básicamente. Entonces, pues espero que les guste. Les estuve dejando las publicaciones tanto por Facebook como por Instagram y pues vamos a comenzar. Y antes de comenzar, recuerden que las invito a que me sigan por todas mis redes sociales, así como por mi canal de vlogs, porque si no me siguen, por eso no vieron la publicación, ni me pudieron dejar sus preguntas, ni las voy a responder en este video. Entonces, es una cosa importante, así como que si no se han suscrito todavía a mi canal, las invito a que también lo hagan. Por aquí va a estar abajito el botón. Voy a comenzar así. Aquí tengo mi teléfono. Les dejé las preguntas tanto por Facebook como por Instagram. Y la verdad es que esto sí me sorprendió, pero fueron más preguntas en esta ocasión por Facebook, lo cual me da mucho gusto, porque eso quiere decir que le echaron ganas las de Facebook para ganarle a las chicas que me siguen en Instagram. Pero aún así no fueron muchas preguntas, lo cual creo que también es bueno para que no se haga tantísimo más largo el video. Así que bueno, pues voy a comenzar con esas, con las de Facebook. Y me voy a ir a la publicación. Esta es exactamente la publicación que les dejé. Y tiene 21 comentarios. También voy a aprovechar para poner hasta aquí. Porque si no, después también empiezan a poner más comentarios y dicen, es que no viste mi pregunta y así. No, es que ya pues las dejan ya cuando grabé el video, entonces es importante que ya lo dejen claro, ¿no? Bueno, ahora vamos a comenzar, ahora sí. Vamos a comenzar con Sveidi. Sveidi, te mando un saludo muy grande. Espero que tus niñas estén muy bien. Y dice, ¿cuántas suscriptoras somos? Saludos desde Mexicali. Para responder esa pregunta creo que nos tenemos que esperar un poco, porque obviamente sí les quiero decir, pero podría yo decirles 7 mil, ¿no? Y yo quiero realmente esperarme a que seamos 10 mil para hacer un número cerrado. Entonces este es también el caso, que yo quiero esperar un número cerrado para poder compartirles mi emoción y mi felicidad. Sí, somos... Bueno, obviamente hemos crecido, como es de esperarse un canal cuando está, pues siempre sugiere la promoción y el que otras personas lo estén viendo. Pero sí, la verdad es que en ese sentido sí quisiera esperarme al número cerrado para compartirles mi emoción, que ya es mi emoción aún ahora. Tampoco es que se lo quiera estar como restregándoselo a todo mundo, pero sí me quiero esperar un poco, ojalá que me puedan esperar con eso. La segunda pregunta es de Eva Jiménez, y dice, ¿cuál crema humectante recomiendas para piel grasa, para rostro? Muchas gracias, Eva, por tu pregunta. Y bueno, fíjense que, por ejemplo, ustedes saben que acabo de comprar esta de abón, esta de aquí, que de hecho está abierta porque la usé hoy, pero no les puedo dar todavía mi opinión final, porque todavía no la he usado suficiente como para decirles la recomiendo o no la recomiendo. Pero la que sí ya he utilizado bastante tiempo es esta de Neutrogena, que dice Neutrogena Oil-Free Moisture, y dice que es para piel mixta. Entonces, esta yo la compré en Walmart y me costó menos de 100 pesos, y la verdad es que me ha salido muy buena y me ha durado ya bastante, o sea, yo creo que fácil va para un año. Y apenas me la voy a acabar, ya llevo como hasta por acá. Entonces, esta me ha gustado mucho porque me ayuda a humectar, pero al mismo tiempo como que me deja un acabado, o sea, no grasoso, tampoco mate, pero el necesario para que mi piel ni saque más grasa de la bebida, ni tampoco esté ultra seca. Entonces, esta yo creo que es una de las que te recomiendo bastante. Y la de abón, aunque todavía no tengo mi veredicto final, es más económica y pues sí me está gustando también. Y bueno, la siguiente es de Bren DG. Dice, hola Liz, mi pregunta sería, ¿qué fue lo que te motivó a hacer videos? Bueno, antes de contestar la pregunta de Brenda, voy a aplicar mi mascarilla. Esta es la de Abón True. Dice, mascarilla facial matificante, piel mixta a grasa. Entonces, está cerrada, de hecho no la he abierto ni usado. Me vi tentada usarla ayer, pero dije, no, me voy a esperar. Entonces, voy a abrirla. Entonces, la voy a sacar y es una cremita. Y aquí dice que solamente se debe de aplicar durante 5 minutos. Eso está un poco complicado porque no me va a dar tiempo. Y bueno, vamos a pasar con la pregunta. Lo que me motivó a hacer videos fue básicamente ver cómo otras chicas también hacían videos y yo decía, yo también quiero hacer videos y empecé a hacer videos. Yo siempre les he dicho que no comencé siempre con videos de belleza. Inicié con manualidades, pero al final pues me ganó la belleza, que es lo que hasta la fecha pues me tiene encantada y yo creo que eso ya no va a cambiar nunca. La siguiente pregunta es de Lucy Miranda. Dice, ¿utilizas algún suero? ¿Cuál recomiendas para una piel 24-30? Bueno, Lucy, muchas gracias por tu pregunta. Y sí utilizo sueros. Utilizo uno para los ojos y otro para la cara. El de la cara es un aceitito de la marca Tarte y es de maracuyá. Y me gusta muchísimo, aunque creo que con calma ustedes pueden utilizar uno más económico. También otro que me gusta mucho utilizar es el serum de noche de la Roche-Posay, que es el que les voy a dejar en la pantalla. Y ese también me gusta un montón porque la verdad te ayuda a eliminar manchitas y marquitas que llegues a tener en el rostro. La siguiente dice, es de Carlita Dash. Hola, bonita. Me preguntes qué talla de pantalón eres y si harás alguna convivencia. Saludos. Bueno, pues mi talla... ¿Por qué me hacen esas preguntas? ¿Quieren hacerme sentir mal o qué? Yo soy talla 32. Sí, soy talla 32. En mis épocas de delgadez era talla 28. Ahora yo soy talla 32. Tampoco me hace sentir mal eso, pero pues sí, era más delgada. Y vamos con la siguiente pregunta que es de Yari Vázquez Méndez. Dice, ¿Qué crema me recomiendas para aclarar el rostro debido al efecto del sol? Bueno, sinceramente yo he comprobado que no hay nada más bueno. Que, este... Que la línea Pigment Clar de la Roche-Posay. Pero una cosa muy importante también es utilizar un protector solar. Porque si no lo utilizas se va a seguir manchando. Entonces el mismo protector te va a ayudar a aclarar la piel. De verdad. O sea, podrá sonar así como si el daño ya está hecho, pero en verdad sí funciona. Así que yo se los recomiendo. Y la siguiente dice Fanny Morales. Hola Liz, porfis, cuéntanos todo del tratamiento de pestañas. Sí, bueno, de hecho ya tengo la reseña. Ya grabé el video. Ese video no sé si estará antes o después. Pero, o sea, ahí ya les voy a contar absolutamente todo lo que pasó con ese tratamiento. Si quieren saber en concreto si funciona o no funciona, la respuesta es sí, si funciona. Si quieren saber más allá acerca del chisme y todo lo que pasó en mi caso, porque trajo consecuencias para mí, entonces las invito a checar ese video. Si ya está, se los voy a dejar en la caja de información. La siguiente dice Mari Carmen González. Hola Liz, mi pregunta es ¿por qué te pusiste Liz y cuál es tu nombre verdadero? Aunque no sé si ya lo dijiste. Saludos Mari Carmen. Bueno, mi verdadero nombre es Liliana. Yo ya se los he dicho, sí, ya se los he dicho. Creo que fue hace como unos dos años que salí de la universidad. y me puse Liz porque Liz siempre me gustó ese nombre. De hecho, el nombre era Lizette porque es la combinación de un pedazo de mi nombre que es Liliana con mi primer apellido Lizette. Pero ya para hacer el canal y así decidí dejarlo en Liz porque era un nombre más rápido de decir y finalmente se te queda más Liz que Lizette. Selena Ramírez dice ¿Cómo se hicieron novios? ¿Cómo se conocieron tú y Leo? ¿Quién es el que más pelea? Bueno, les dije en la publicación que voy a hacer un video acerca de preguntas con mi novio. Entonces, vamos a dejar esa pregunta para ese video porque sí va a estar muy bueno ese video que tenemos planero hacer. La siguiente pregunta es de Pamela Jiménez. Dice ¿Has pensado abandonar YouTube? Te quiero muchos saludos. Muchas gracias Pamela. Yo también te quiero muchísimo. Las quiero muchísimo a todas. Y sí he pensado en abandonar YouTube de hecho ha sido una una situación que ha rondado cada vez más veces en mi cabeza. O sea, el hecho de decir mejor ya voy a dejar de hacer videos ya quiero dejar de hacer videos ya no voy a hacer videos ya no voy a subir videos y es sobre todo cuando ustedes pueden notar que me he ausentado dos semanas o más es cuando ha estado rondando esa idea de ya no hacerlo. Todo el demás tiempo he estado muy segura en que quiero continuar aquí y de hecho la razón por la que he decidido dejar de hacerlo es porque a veces ya siento que es muy pesado ya siento que no puedo con todo pero siempre mi novio es el que me dice no, no no vas a dejar de hacerlo yo te he apoyado siempre yo te voy a seguir apoyando inclusive dice ya si quieres yo mejor te edito los videos para que ya no tengas que trabajar en eso también o sea ha sido muy lindo de su parte pero sí la respuesta es sí en varias veces he pensado en abandonar youtube pero no va a pasar al menos no en los próximos años no Marisol Esparza dice hola Liz qué protector de cabello usas para cuidar tu cabello bueno yo utilizo uno que está allá atrás les voy a dejar la imagen aquí y es el Billion de Sun de es un protector de calor de la marca Billion de Sun es naranja y lo compran en Sally Beauty Supply el precio hoy fui y es de 156 pesos y te dura un montón yo también ya tengo como medio año con él todavía no me lo acabo voy como a la mitad pero es buenísimo protege bastante bien del cabello te deja un acabado súper bonito y el olor es delicioso de verdad o sea no hay pero que ponerle a este producto es maravilloso Jessy de Serrano dice ¿cuáles son tus productos favoritos para el cuidado del cabello? saludos hermosa bueno mis productos favoritos para el cuidado del cabello son los de Natura en particular hay estos tratamientos de la línea revitalización post química les voy a dejar una imagen por aquí porque son los productos más maravillosos que me he encontrado yo para reparar el cabello dañado procesado que fue pintado decolorado etcétera pero ojo yo sí recomiendo utilizar la línea completa que incluye al menos shampoo acondicionador mascarilla y yo utilizo a veces un tratamiento pequeño que es como un serum pero para el cabello y es muy bueno entonces esos productos de verdad les van a ayudar muchísimo y más comercial de la marca Garnier también hay una línea que es esta que les voy a poner que es de grosella que aparte de que huele delicioso también te ayuda en menos grado pero sí te ayuda la siguiente pregunta dice Edith Solis hola ¿con qué productos maquillaje cuidado de piel prefieres hacer videos y por qué? bueno ¿con qué productos de maquillaje? la verdad es que no tengo así como una marca de decir esta marca es la que más me gusta para hacer videos sinceramente me gustan todas ya sea que son muy caras o muy baratas siempre y cuando el producto sea bueno si hay unas marcas que he preferido dejar a un lado ya no utilizarlas ya no mencionarlas ustedes se han dado cuenta de cuál es y por qué y este también hay otras que he tratado de incluir más pero en general siempre ustedes lo han visto me gusta hablar de todo me gusta hablar de cosas de Sephora me gusta hablar de cosas del Tianguis no quiere decir que sean de mala calidad a mí me gusta todo me gusta Bisú Jordana Sanille me gustan todas las marcas y también he tratado ahora de incluir marcas de catálogo como Natura Mary Kay Jafra Arabe Labón porque yo creo que es importante dejar muy en claro que no tenemos que catalogar como bien a una persona que compra solo marcas caras y como Naka o Corriente una persona que compra cosas baratas o sea si es así podrán decir que yo lo soy y yo sé que no lo soy entonces me gusta mucho incluir de todo de cabello la verdad es que si prefiero utilizar más marcas más este al alcance de todas por ejemplo Natura Garnier porque son marcas que no son costosas no son tan costosas y dan muy buenos resultados entonces yo no he sentido la necesidad de hablar de marcas más caras en ese sentido de cabello y de cuidado de la piel sinceramente si creo que definitivamente en cuidado de la piel si hay que invertirle o sea yo les hablo de marcas de la Roche-Posay de Aden de Tarte que son marcas que a lo mejor un producto te va a costar 500 600 pesos pero que es necesario o sea ahí si no puedes decir ah pues me compro esta crema de 5 pesos y me va a ir bien no bueno al menos yo creo que si es importante y para granitos y eso también me ha ayudado mucho la de este Avon la línea Clear Skin que es especial para granitos y para cuerpo en general para piel de cuerpo Natura es maravilloso y de ajá así que pues muchas gracias por tu pregunta creo que fue una pregunta bastante interesante luego dice Wendy bravísimo consiéntete con de las primeras ocasiones en que te maquillabas que rescatarías no si también está buena bueno yo creo que rescataría el entusiasmo si creo que yo sé que van a decir así que o sea eso que si porque a pesar de que en ese entonces cuando yo empecé hasta como que me viene el sentimiento yo la verdad es que en ese entonces no tenía la oportunidad de comprar nada de alta gama porque yo era estudiante y nunca me ha faltado nada y siempre he trabajado y mis papás también siempre me han dado todo pero yo misma no era este de decir cómprame esto o quiero lo más caro yo nunca fui así entonces aún así yo yo les sacaba provecho a lo que tenía como podía y que ustedes mismas veían los resultados entonces yo creo que si ese entusiasmo porque aún ahora o sea a pesar de que tengo ya todo lo que tengo de que he logrado todo lo que soy hasta ahora gracias a ustedes pero si siento que que he perdido un poco el entusiasmo a tal grado de decir que ya no quiero hacer videos entonces yo creo que el entusiasmo y creo que es una cosa muy importante para retomarlo ahora y bueno luego dice Laura Cobian hermosa niña muchísimas gracias te mando un beso muy grande Rubi Suri dice ¿cuántas suscriptoras somos? bueno ya respondí esa pregunta espero que me pueda y Samara Pérez dice ¿aún te gusta comprar productos de arabella abón etcétera? pues sí bueno de hecho no sé si han visto mis videos pero últimamente pues les he enseñado compras de abón como por ejemplo la mascarilla que estoy utilizando ahorita que es la mascarilla facial matificante para piel mixta grasa no sé si se los dije por Dios y están en camino dos pedidos de arabella ahorita recibí ayer o antier uno de abón sí o sea definitivamente son productos por ejemplo arabella o sea es una marca demasiado económica y que en cuestión por ejemplo de productos sobre todo de cuidado de la piel cuidado del cabello me han gustado bastante sobre todo porque son con productos naturales con ingredientes naturales luego dice sí y son todas las preguntas que hay por facebook ahora me voy a ir a enjuagar la mascarilla porque la verdad es que si ya este ya está bien seca ahora y me la voy a ir a enjuagar y probablemente aquí se corta el primer video nos vemos en el segundo hablándoles más acerca de la mascarilla cómo me fue cómo la sentí cómo es el resultado y con el resto de las preguntas nos vemos por allá ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!